Bueno y aquí estamos de regreso, oye, Alfredo ha metido aquí como una jitití, estábamos como tranquilos, estábamos como diplomáticos aquí con Yulisse, cuando ha llegado Alfredo ya ha revolteado esta vaina aquí. Pedrito que va a vender su motor eléctrico, ella dijo que no hay quien puede. Anda. Y estamos manejando los negocios con Alfredo que nos ha traído un super ranking, porque este es el ranking de las marcas más populares de los Estados Unidos el año pasado. Y aquí están todas las marcas. ¿Están todas? En el número 45. En el número 45 está Fiat. Fiat, muy tímido, con muy pocas unidades. Quiere empezar de atrás para adelante. No, pero que son muchas. Vamos a agarrar la 10 primera. Vamos a agarrar la 10 primera. Y algunas menciones especiales. Sí, claro. Mira, aquí en el número 10, en el número 10 está Subaru. Oye, el hijo mío me dijo, pa, ¿en serio? Digo, ¿en Estados Unidos? Una locura, ¿en la nieve? Un saludo a mi hermano, un saludo a mi hermano Pedro, que vive en Estados Unidos, y ese es el carro de sus sueños. Óyeme. Subaru, una Subaru Station. Mi hermano David, que tiene a sus dos hijas estudiando en Denver, Colorado, tú sabes que eso es nieve. Nieve todo el tiempo. Me consultó, ¿qué le compro? Y me dijo como opción la Subaru. Sí. Y yo, bueno, viejo, para las condiciones en que se maneja, Subaru. Y vimos los rankings, los comentarios y la vaina, le compró una Subaru. No nueva, no nueva, pero ¿para qué? Si está en buenas condiciones, con garantía extendida. Y las chicas están, mira, que ahora quieren otro Subaru cuando lo cambian. Ahí está. Subaru. Porque para esas condiciones es ideal. El sistema de tracción, todo. 632 mil unidades. Eso en el décimo lugar. En el décimo lugar. En el noveno lugar está Jeep. Jeep. Jeep, una marca que le va muy bien aquí. Se ha ido reinventando, acuérdense, que tiene un par de modelos en nuevos segmentos que le están ayudando a penetrar. Se supo reposicionar Jeep, que va muy bien. Esa tiene 642 mil unidades. En el octavo lugar está Tesla. Tesla. En Estados Unidos. Recuerden que esto es Estados Unidos. Voy a hacer la observación. Es verdad que en los rankings siempre sale a Tesla como el vehículo, el modelo más vendido. Más vendido, sí. Pero no la marca más vendida. No la marca más vendida. Porque Tesla tiene pocas marcas y hay las otras marcas tradicionales tienen muchísimo modelo. Mucho más que ofrecer. Que cuando tú sumas. Sí, el portafolio. Le sacan la milla. Es el portafolio, lógico. Eso es así. Tesla tiene 655 mil unidades. En el número 7 está Kia. Kia. Sí, que viene recargando, que viene con sus nuevas propuestas. Viene cada vez más fuerte. Y en Latinoamérica ha puesto números históricos. Buenísimo. Aquí está Kia, que tiene, déjame ver, 782 mil unidades. En el número 6 está su primito, hermano. Hyundai. Sí, que son hermanos. Con 800 mil, 801 mil unidades. Ahí básicamente Kia le comió del pastel a Hyundai. Exactamente. Hyundai marcaba más diferencia en el 2022. Ahora Kia se acercó. Y en el número 5, atención, nuestro gran amigo Santana. Oscar. Nissan. 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 Con 834 mil unidades. Sí. Después ahí mismo le sigue Honda. Onda. Que tiene un millón. Le sacó la milla ahí. Un millón 160. En Estados Unidos se vende más que Nissan y que Kia y que Hyundai. Wow. Que no es nuestro caso. La historia de Honda en Estados Unidos. Honda en Estados Unidos es fuertísimo. Y acuérdense, señores, que en Estados Unidos sí se venden los sedán. Aquí, o en nuestro país, ya los latinoamericanos se han movido a la SUV o la jipetica o jipetas. En Estados Unidos se siguen vendiendo mucho los sedán. Se venden mucho las vans, las camionetas grandes, cosas que aquí no se venden. En Estados Unidos forman parte del portafolio y hacen volumen. Así mismo. Onda con un millón 162 mil unidades. Sí. Entonces aquí está el podio. En el tercer lugar, con medalla de bronce, Chevrolet. Chevrolet. Con un millón 704 mil unidades. En la diferencia se le pegaron bastante ahí los tres primeros. Chevrolet que tiene un portafolio muy americano porque son vehículos grandes, camionetas grandes, todos esos vehículos súper cómodos que ellos manejan. Todo. Venden muchas flotillas por ser americano, empresa americana, rental cars, muchísimo de todo. En el segundo lugar, y estuve leyendo aquí en el texto, que viene con un crecimiento de doble dígito. Fuerte. Es un crecimiento por encima de 10. Increíble. Increíble. Ford. Tremendo señor. Un millón 900 mil unidades. Ford, que de seguro debe de ser la mayor cantidad de vehículos que están ahí, debe ser camioneta Ford F. Sí, es el modelo más vendido de la marca. Sin embargo, ellos se han metido muy duro en también categoría de híbridos y eléctricos. Todo. Y en el primer lugar, con un millón 928 mil unidades, está Toyota. Toyota. Otra vez. Pero fíjese señor. Ya lo fue en años pasado. Sigue siendo. En el estado de la 10 primera, hay Toyota, Honda, Nissan, tres japonesas. Y Subaru. Ah, bueno, Subaru. Subaru también. Cuatro japonesas. Kia y Hyundai. Kia y Hyundai son coreanas. Son coreanas. Dos. Dos coreanas. Y entonces está Ford y Chevrolet. Sí. Y Tesla. Sí, Tesla americano. Y Jeep, que pudiéramos decir que son americanas. Sí, son americanas. Así que así está repartido. Cuatro, cuatro japonesas, dos coreanas y cuatro americanas en el top 10. En el top 10. En el navio, si tocamos el tema del lujo, que Estados Unidos es muy importante. Sí. BMW por delante de Mercedes Benz en Estados Unidos. Eso sí, que están ahí caco a caco. Está muy cerca. Sí. 362 mil 244 en el caso de BMW. 351 mil 746 en el caso de Mercedes. Cerca está también. Bueno, Lexus tiene unas 30 mil unidades de diferencia, pero Lexus está primero que Audi. Sí. Que está bien cerca ahí también. Cadillac, Acura, Chrysler, Volvo, Mitsubishi, Lincoln, Porsche, Land Rover, Genesis, Infiniti, Rivian. Rivian, mira, con 42 mil 900 unidades. Y mira, y menciona. Rivian en su primer año. Y menciona esa Genesis. ¿Cuántas Rivian hay en el país? Hay varias. Hay como 10. Puede haber 10. Puede haber. Yo he visto muchas. Yo he visto una cuanta, sí. Y vi la jipeta también. La jipeta y la camioneta. La que yo he visto nada más es la camioneta. Yo vi una jipeta. Es como cuadrada. Sí, cuadrada, cuadrada. La misma camioneta ya está atrás. Sí. Y sí, ahí está el ranking. 2 mil 800 Lamborghini. Quiero complementar ese ranking con con noticia histórica de vehículos que van a ser descontinuados en el 2024. Ah, en el 2024, claro. La Dodge va a ser descontinuada. Atención, Ravelo, el Chevrolet Camaro. Sí. Ya hablaba del Audi TT. ¿Qué? Acuérdate que el Camaro una vez lo descontinuaron y volvió con la película, con los Transformers. Pero ya había estado descontinuado, sí. Acuérdense. Y el Nissan Maxima. Sí. Chrysler 300. También el Audi, el R8. El R8 y el TT. Y el TT descontinuado totalmente. Increíble eso, ¿eh? Increíble. Y mucho de esto, ojo, atención, que hay mucha gente que no le agrada la noticia. Por ejemplo, el caso de Audi es para traer un deportivo eléctrico. Sí. La gente no lo acaba de entender eso. Es para eso. Yo, tú me preguntas, está bien, vende tu carro eléctrico, muy bonito las jipetas, los sedanes, pero deportivo siempre será deportivo. Entonces, hay que ver. Están como un poco apresuradas las marcas con el tema del eléctrico. Se está dando el caso. Están algo apresurados. Con Porsche, por ejemplo, que ya ahora el Macan, que es el más reciente miembro de la familia de Porsche, que generó volúmenes de ventas súper interesantes por ser un SUV medio compacto de la marca Porsche, imagínate, se ha vendido muchísimo en diferentes configuraciones de motor. Sin embargo, ahora Porsche presentó ya, justamente este lanzamiento de este fin de semana, que Macan solo será eléctrico. Automáticamente hay países que no venderán Macan. Sí. O venderán un 60 o 70% menos de lo que vendían antes. En el caso de República Dominicana, entiendo yo que va a ser así. Sí. Porque que no. Ahora, ¿qué hace BMW? Que me parece muy interesante, que le hemos hablado aquí. Te deja el portafolio abierto y te dice, tú quieres este modelo. Ok, en este mismo chasis yo te lo hago gasolina, normal, como yo lo vendo normal, lo tengo en híbrido y te lo puedo hacer eléctrico también. Muy bien. Pero te dejo la ventana abierta en el mismo modelo de hacerte las tres cosas. Es costoso logísticamente, pero tú. Para el lujo. Satisfaces las necesidades del cliente. Sin embargo, hay pánico en los amigos de Tesla que están bajando, siguen bajando los precios. ¿Qué es lo que pasa? Bajando los precios. Han bajado las ventas. Yo creo que es un tema de pánico, es un tema de oferta y demanda. La satisfacción del cliente no sigue siendo la misma. Han habido situaciones que han... Me extraña porque la gente dice que yo hablo mentira cuando hicieron un estudio en España que el 50% de la gente que ya ha comprado vehículo eléctrico. No lo quiere. ¿Está arrepentido? No lo quiere. Ay, Pedrito. A lo mejor usted tiene un vehículo eléctrico y usted no está arrepentido y vive en España. Felicidades. Usted en el otro 50. Exactamente, y ya. Cojo yo. Yo no tengo eléctrico. ¿Quién hizo ese estudio? Pero un 50 está alto, Roberto. Oh, pero Dios mío. Después del auge que tenían. Pero es para que están cayendo en la realidad. Se apresuraron. Yo lo digo que se han apresurado mucho con... Si no hay un cambio de mentalidad y de logística... Que es lo más importante. Que yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Si usted se compra un vehículo eléctrico... Tiene que estar preparado. Le cambió la vida, señores. Usted tiene que cambiar la forma en cómo usted ve el rellenar un carro. Usted no puede esperar que tenga... Que le falten 5% para cargarlo. Porque fácilmente cuando le falten 5%, usted no tiene dónde cargarlo. Ravelo, Rafa, cambia tu rutina, tu ruta, tu forma de administrar. Oye, que otro estilo de manejar. Ravelo y yo compramos un vehículo eléctrico y tenemos que venir aquí a RCC Media y instalarlos aquí para que se cargue los vehículos. O se deja parquear en el Nacional. Y ahí tiene que caminar. Si llueve te moja. O sea, te cambia la rutina, te cambia la vida. También cambia la rutina. Tiene que estar con ese cambio de sed. Si no, viene la decepción. Hay un tema. Y está sucediendo. Mira ahora con lo frío. Ustedes no han visto las noticias, señor. Miren las noticias. Con el frío ahora no prenden. Y se descargan más rápido. Ay, se levantan con la pala, le quitan el hielo y cuando le dan... Temperaturas extremas. Temperaturas extremas siempre afectan el desempeño de una batería. Claro, claro que sí. Alfredo. ¿Dónde te podemos encontrar, Alfredo? Arroba Alfredo Nin. Estamos ahí. En TikTok. En 2024. Súper activos. Contento de volver aquí a Almuerzo de Negocios. Y mucho contenido, sí. En arroba Alfredo Nin. En todas las redes Alfredo Nin. Excelente, Alfredo. Gracias por todo esto. Gracias a nuestros amigos del Banco Popular por ceder su sección, Alfredo Nin, y darle su mención de lugar. Gracias al Banco Popular. Y agradecer también a Centro Cuesta Nacional y el agradecimiento a la Asociación de la Nacional. Mañana nos unimos en otro Almuerzo de Negocios. Que me están haciendo más señas que la Dijese aquí. Vámonos.